...pueda hablarles a través de la Palabra del Señor, amén. Quisiera que el hermano Omar se metiera entre medio de ellos como agua, para que pueda compartir la Palabra del Señor, amén, ya que está, verdad, ahí cerca de ellos, gloria al Señor. Y usted, mi amado hermano, que está por ahí, que trajo su Biblia, pues voy a pedirle que vayamos a la Escritura, amén, y vamos a hacerlo a través del libro de Josué, capítulo 5 y su versículo 10. Vamos a estar leyendo la Palabra del Señor hoy en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. No traje el reloj, hermano. No sé, me ayude usted ahí, por favor, unos 20, 25 minutos. Dios me sonrío, que es ya cuando lleguemos a esa hora. Amén, hermano, lo tenemos. Libro de Josué, capítulo 5 y su versículo 10 hasta el verso 12. Estaremos leyendo la Palabra del Señor en esta hermosa tarde. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Si usted no tiene ocupado su boca, sus labios, usted puede adorar al Señor. Amén. Puede dar gloria al Señor. Puede dar alabanza a nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde. Amén, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. Libro de Josué, capítulo 5 y su versículo 10. Lo tenemos. Amén, hermano. Leemos entonces la Palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros decimos. Amén. Y dice la Escritura de esta manera. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Dice el verso 11. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. Recuérdese de eso. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Puedes tomar asiento en esta hermosa tarde. Y quiero predicar bajo este tema. No te olvides de tu maná. No te olvides de tu maná. Amén, hermanos. Voy a esperar que usted se sienta cómodo, gloria al Señor, y que usted se prepare, esté listo. Siempre que usted y yo vamos a tomar un vuelo en un avión, se nos da el tiempo que usted y yo nos sentemos en el asiento. Gloria al Señor que usted, ¿verdad? Piense para el lugar donde usted va. Aleluya. Y se nos da un tiempo apropiado para que usted y yo abrochemos nuestro cinturón de seguridad y que usted y yo estemos, hermanos, atentos a cualquier anuncio que se nos vaya a comunicar. Gloria al Señor a lo que será el viaje donde usted y yo vamos a tomar. Amén, hermanos. Por eso es que hoy en esta tarde, gloria al Señor, quiero que usted se sienta cómodo y que permita que el Espíritu de Dios pueda, hermanos, hablar a su vida y hablar a su corazón y que esta palabra de hoy en esta noche, ¿verdad?, pueda edificarnos a cada uno de nosotros. Y hablando, hermanos, acerca de esta escritura, usted y yo vamos a recordar, gloria al Señor, la extraordinaria experiencia que aquel hombre llamado Moisés, hermano, tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Usted se ha de recordar ese momento cuando Dios llamó, aleluya, a este hombre llamado Moisés para que pudiera, hermanos, sacar a su pueblo de allá de Egipto que estaba viviendo, aleluya, en un tiempo de esclavitud y en un tiempo de servidumbre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Moisés fue el hombre que Dios usó, alabado sea el Señor, para que su pueblo pudiera salir, gloria a Dios, de allá de Egipto. Se cree, según la palabra de Dios, aleluya, de que no eran 40 años, aleluya, que este pueblo tenía que atravesar en el desierto, pero debido a la desobediencia delante de nuestro Dios, eso fue lo que nos llevó, aleluya, a poder tardarse, alabado Dios, allá en el desierto. Hermanos, estamos hablando de cuatro décadas, 40 años, gloria al Señor, donde este pueblo, hermanos, estuvo ahí en el desierto, gloria al Señor. Y hoy en día, gloria a Dios, usted y yo podemos ver, hermanos, el desierto, cruzar el desierto, hermanos, no es nada fácil, alabado sea el Señor, porque en el desierto no hay nada bueno, gloria al Señor. Pero sí, yo le puedo asegurar, alabado Dios, a usted y a mí que estamos hoy aquí reunidos, hermanos, que el propósito de poder nosotros cruzar el desierto, hermanos, es para poder enseñarnos a cada uno de nosotros, aleluya, como nosotros debemos de poder vivir y, sobre todo, hermanos, depender de nuestro Señor Jesucristo. Nadie quiere cruzar el desierto. Cuando Dios habla con Moisés y le dice que los va a sacar de allá de Egipto y los va a introducir, hermanos, a la tierra de Canaán, hermanos, no había negociación para poder entrar a la tierra prometida, hermanos, por A o por B, hermanos, este pueblo tenía que cruzar el desierto, hermanos, para poder llegar a la tierra prometida. Y lo que Dios quería enseñarles, hermanos, al pueblo, gloria a Dios, de que era Dios, aleluya, quien los iba a poder llevar y los iba a poder introducir, gloria al Señor, allá a la tierra prometida. Lo que yo le quiero decir a usted, mi amado hermano, y poder recordarle hoy en esta noche que en el capítulo 14 del libro de Juan, la Biblia dice que Jesús dijo, alabado Dios, a los discípulos y a su iglesia y a todos aquellos que estaban, hermanos, siguiéndonos. Jesús dijo estas palabras, voy, pues, dice, a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Había, hermanos, un lugar preparado, aleluya, para el pueblo que estaba allá en Egipto. Para usted y para mí, hermanos, hay un lugar preparado, gloria a Dios. Pero lo que yo quiero decirles hoy, en esta noche, mi amado hermano, es que usted y yo tenemos que sufrir, aleluya, para poder llegar, aleluya, a aquel lugar que Dios ha ido a prepararnos a cada uno de nosotros. Por ende, hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible. El desierto a nosotros, hermanos, nos va a enseñar, ¿a qué nos va a enseñar el desierto? Hermano, a poder, hermanos, depender de Dios. El desierto, hermanos, no es el propósito para que usted y yo, hermanos, nos apartemos de Dios. De ninguna manera es para que usted y yo nos afirmemos en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos que hemos leído hoy en esta noche, hermanos, nos dan una hermosa enseñanza. Por eso es que hoy, aleluya, yo quiero que usted pueda meditar acerca de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y yo titulé este tema, aleluya, no te olvides de tu maná. ¿Qué significa el maná? El maná, hermanos, era el pan. El maná, hermanos, era, aleluya, el sustento. Aleluya, que iba a ayudar a este pueblo que estaba saliendo de Egipto para poder llegar, hermanos, a la tierra prometida. La Biblia nos dice, gloria al Señor, allá en el libro de Éxodo, capítulo, hermanos, 16. Y su versículo 4, donde Dios habla con Moisés y hace, hermanos, una promesa con este hombre. Yo quiero que ustedes puedan leer conmigo ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16, y su verso 4. Dice la palabra del Señor y Jehová dijo a Moisés. Y aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Gloria a Dios, aleluya. Dios, hermanos, está hablando con Moisés, y está, hermanos, haciendo un pacto, y está diciéndole, yo le voy a proveer en medio del desierto. Señor, aleluya. Amén, hermano. O sea que cuando usted y yo pasemos por el desierto, hermanos, Dios ha prometido, aleluya, sustentarnos. Amén. Hermanos, Dios ha prometido, aleluya, estar con nosotros. Amén, Dios. O sea que cuando vengan los problemas a su vida, hermanos, los problemas a su matrimonio, cuando vengan, hermanos, a momentos difíciles, no es para que usted huya delante de la presencia de Dios. Dios, no es para que nosotros, hermanos, nos quedemos en la casa, no. Gloria a Dios, aleluya. Usted y yo debemos de entender, hermanos, de que Dios está con cada uno de nosotros. Hermano, Dios habla con Moisés, y le dice, cuando ustedes vayan por el desierto, yo los voy a sustentar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hemos leído en la escritura, amados hermanos, que dice en la escritura, aleluya, que Dios hizo llover maná del cielo. El maná es el sustento, es el pan, aleluya, que los iba a sustentar a ellos por mientras ellas cruzaban el desierto, hermanos, para poder llegar a la tierra de Canaán. Pero hay algo que me llama la atención, gloria al Señor, a través de esa lectura, es que el pueblo, mientras iba por el desierto, comenzó a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Bendito rey, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, el desierto no es para que ustedes y yo murmuremos. El desierto, hermano, no es para que ustedes y yo nos quejemos. El desierto, hermano, no es para que ustedes y yo busquemos culpables. El desierto, hermano, no es para que nosotros nos refugiemos, aleluya, en la casa. El desierto, hermano, no es para que ustedes y yo nos alejemos del Señor. Es para que ustedes y yo comprobemos, hermano, que tan grande y tan maravilloso es nuestro Dios, aleluya, que Él ha prometido estar con nosotros y poder sustentarnos a cada uno conforme nuestras necesidades. La Biblia dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando estaban allá en Egipto, ¿sí o no? Cuando usted y yo, hermano, estábamos en el mundo o estábamos sufriendo, estábamos, hermano, clamando a su mamá, a su papá, no sé quién. Estaba orando por usted y por mí para que pudiéramos salir de allá, hermano, y pudiéramos venir a los caminos del Señor. Alabado sea Dios. Pero cuando estamos, hermano, ya en el camino del Señor, el desierto, a lo único que nos va a provocar a usted y a mí es para que usted y yo podamos depender de nuestro Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor, de que Dios habla con Moisés y le está diciendo Dios a Moisés, yo lo voy a sustentar, aleluya, allá en el desierto. Y mire lo que dice en el verso 5, más en el sexto día, dice, prepararon para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que nosotros murmuréis contra nosotros. San Moisés le está diciendo al pueblo quiénes somos nosotros para que ustedes murmuren, quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen. Si ustedes estaban allá en Egipto juntamente, aleluya, conmigo, y Dios escuchó el clamor, alabado sea Dios, que ustedes querían salir de allá de la servidumbre, ahora Dios los ha sacado, aleluya, de la servidumbre, de allá donde estaban en Egipto. Vamos camino a la tierra de Canaán, hoy nos encontramos, aleluya, en el desierto, pero por qué ustedes se están quejando contra nosotros y contra Dios. O sea, eso nos da a entender, amados hermanos, aleluya, de que a veces nosotros como seres humanos siempre nos pasamos quejando delante del Señor. Y Moisés comienza, hermanos, a hablar con el pueblo y comienza a decirle, por qué ustedes se están quejando, por qué se están quejando. Y yo quiero, hermanos, ir avanzando un poco a través de esta lectura. Y miren lo que dice en verso 8, dijo también Moisés, Jehová otará en la tierra, ¿qué cosa? Carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Por eso entonces ustedes y yo entendemos de que nuestra murmuración, hermanos, muchas veces es contra Dios. Cuando nosotros estamos pasando momentos, hermanos, difíciles, el pueblo o nosotros a veces murmuramos y nos quejamos contra Dios. Yo no sé cuál sea la murmuración, la queja, gloria al Señor, que nosotros le hagamos a Dios. Pero déjeme decir, hermanos, de que Dios no se agrada cuando usted y yo murmuramos delante de su presencia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él a través del desierto. Usted y yo vamos camino, hermanos, hacia la Nueva Jerusalén. Hermanos, tenemos que luchar, tenemos que sufrir. Hermanos, vamos a pasar por diferentes situaciones nosotros, hermanos, en este mundo. Aleluya. Pero no es para que usted y yo nos quedemos aquí, aleluya, murmurando, llorando. No, hermanos, es para que usted y yo, hermanos, aprendamos y seamos edificados a través del desierto que usted y yo estamos pasando. Y dice la palabra del Señor que este pueblo murmuró. Alabado sea Dios. Y dice el verso 9, y dijo Moisés, Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestra murmuración. Y hablando, Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Hablaré diciendo, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, lo que yo quiero que usted entienda, lo que yo entendí a través de la palabra del Señor, de que no podemos quejarnos estando en el camino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No podemos quejarnos estando en el camino de Dios. Aleluya. El pueblo de Israel, hermanos, se quejó. Mire, tenían maná del cielo. Y se quejaron. Se aburrieron, hermanos, de estar comiendo maná que les caía del cielo. Aleluya. Se aburrieron. Santo Dios. Maná por un día, maná todos los días y maná todos los días, hermanos. Vamos a comer. ¿Y cuál es el menú de hoy? Maná. Hermano, y el pueblo comenzó, aleluya, a murmurar, porque otra vez había que comer maná. Aleluya. Yo le hago una pregunta a usted o a todos los que estamos aquí. ¿Cómo usted se va a sentir, hermanos, comiendo frijoles todos los días? Gloria a Dios. ¿Ah? Algunos van a decir, es cierto, aburren los frijoles. Pero lo que le quiero decir yo, mi amado hermano, que usted tiene que entender es que este pueblo estaba sufriendo allá en Egipto. Dios los saca de allá de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y mientras ellos estaban caminando por el desierto, Dios les dice, yo los voy a sustentar. Yo les voy a proveer, yo les voy a dar maná, aleluya, para que ustedes coman. Y dice la palabra que el pueblo, en vez de agradecer a Dios, comenzó a murmurar porque solamente maná venía de allá del cielo. Pero, ¿sabe qué, mi amado hermano? Hoy hay muchos pueblos de Dios, aleluya, que están murmurando, aleluya. ¿Sabe qué diciendo? Otra vez la misma palabra. Otra vez el mismo mensaje tan duro. Otra vez, aleluya. Viene otra vez a regañarnos, hermano. Hay muchos pueblos de Dios, aleluya, que están murmurando. ¿Sabe por qué? Porque están comiendo, aleluya, maná. Y es que Dios, hermano, lo está sustentando. Hay gente que murmura, hermano. Hay gente que reniega, hermano, cuando escucha la palabra. Hay gente, hermano, que cuando le dice, hermano, usted tiene que arreglarse con Dios. Hermanos, tenemos que arreglarnos con Dios. ¿Sabe qué es lo que hace la gente, hermano? ¿Sabe qué es lo que hace el pueblo? Arruga la cara, se le hacen arrugas en la frente. Están comurmurando, hermano, en contra de Dios. Otra vez lo mismo. Hay que venir al culto. Hay que venir a las oraciones. Y el pueblo, hermano, comienza a murmurar. Mas no se da cuenta que es que Dios le está dando maná para que ellos puedan cruzar el desierto que está viviendo. Alabados el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano. Que murmuraron. Murmuraron. Porque solamente maná del cielo caía. Aleluya. ¿Usted cree que el pueblo hoy no murmura? Hay que ir a la iglesia otra vez. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué prefiere, hermano? Que se venga aquí a contar chistes. Aquí para que usted se goce. ¡Oh, qué glorioso estuvo el culto hoy! No, hermano. Compare usted una comida sólida. Le voy a hablar unos huevitos picados, frijolitos, unas tortillitas ahí. Hermano, con una sopita de agua. Cuando usted se lo toma, hermano, esa sopita. Hermano, en cuestión de 15 minutos. Usted siente aquella gran hambre. Pero cuando usted come tres tortillas, hermano, con frijolitos, huevitos picados, hermano, arrocitos y frijolitos ahí, usted se siente hasta más templadito. Bueno, por lo menos así me siento yo cuando como de esa manera. Y esa comida a mí me sustenta. Esa comida, hermano, a mí me hace, aleluya, caminar, hermano, bien. Pero muchas veces el pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, hermano, estamos hablando, aleluya, de aquellas personas que han conocido las palabras del Señor. Hoy el pueblo de Dios, hermano, no quiere emanar del cielo. Hoy el pueblo de Dios, hermano, cuando se les predica, aleluya, vamos a decirlo de esta manera. Predicamos el día viernes un mensaje, hermano, aleluya. Y nosotros sentimos que nos estremeció. Ese mensaje estuvo bien fuerte. Gloria al Señor. Pero nos fuimos a casa. Cuando venimos el sábado otra vez, hermano, volvemos a escuchar otro mensaje más fuerte todavía. Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Voy a venir el domingo a ver si es que ya cambiaron un poco. Y venimos el domingo, hermano. Y volvemos a escuchar, aleluya, esa palabra, la cual, hermano, toca nuestra vida. Dios, aleluya, nos está llamando la atención, hermano, que nos arreglemos con Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor, aleluya. Nosotros decimos, comenzamos a murmurar, ahí en esa iglesia solo se predica bien fuerte. Santo es el Señor, aleluya. Qué duro que se predica. Es el maná que Dios le está mandando para que usted y yo, hermano, nos alimentemos, nos sustentemos y podamos llegar a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que esta gente comenzó, este pueblo comenzó a murmurar y comenzó a decirle Señor, dice. Aleluya, solamente maná nos están mandando del cielo. Y mire, mamado hermano, en el capítulo 16 y su verso 35, dice la palabra del Señor, alabado sea Dios. Así comieron los hijos de Israel, maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán y agomer es la décima parte de una hefa. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que comieron, dice maná, 40 años. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermano. Ahí dice en el capítulo 16 y su versículo 35, ¿verdad que sí, hermano? Dice la palabra del Señor que comieron, dice, maná, dice, los 40 años que tuvieron en el desierto. ¿Y qué es el maná? El maná es el sustento. El maná, hermano, ese era el alimento que los iba a ayudar para ellos poder sostenerse y poder cruzar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Por eso, hermano, en los versículos que ustedes estuvimos leyendo, en el libro de Josué, capítulo 5 y verso 10, dice la palabra del Señor, hermano, que ya este pueblo había salido, aleluya, pero era una descendencia nueva. Era una descendencia nueva. Aleluya, los que ya estaban entrando, aleluya, allá a la tierra de Canaán. Y dice los versículos que ustedes y yo leímos. Y los hijos de Israel, dice, acamparon en Gilgal y celebraron, dice, la Pascua a los 14 días del mes. Habían cruzado, hermano, ya el desierto. Y estaban, mire, en las fronteras. Estaban, hermano, a punto de poder entrar ya a la tierra prometida. Pero, ¿qué fue lo que los sustentó en el desierto? El maná. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por el desierto? Hermano, no queremos el maná. Queremos, hermano, que nos anden chiñando ahí. ¿Verdad? Queremos, hermano, aleluya, que no se nos diga la verdad. No queremos maná. Queremos otro tipo de comida. Es la mamá, más liviancita. Y es el maná, hermano, que nos va a alimentar a nosotros. Es el maná, hermano, el que nos va a sustentar. Es el desierto, hermano, que nos va a hacer saber a nosotros, hermano. Aleluya. El carácter verdaderamente es donde nosotros queremos ir. Gloria a Dios. Oye, lamentable. El cristiano, hermano, no quiere cruzar el desierto. El cristiano, hermano, no quiere comer maná ya. Ya no quiere ya. Hermano, el maná es el alimento sólido. Y dice la Escritura, hermano, que comieron 40 años en el desierto. Ahora bien, dice la palabra, que este pueblo celebró, dice, la Pascua. La Pascua era, ¿verdad?, una fiesta donde ellos celebraban, hermano, de donde Dios los había sacado del esclavismo. Estaba el hermano ya a punto, aleluya, en lo que es la frontera de poder entrar ya a la tierra prometida. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. En el verso 11 dice, Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas y tostadas. Y en el verso 12, hermano, donde quiero que usted y yo podamos guardar ese versículo. Y dice, Y el maná cesó. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Y el maná cesó. O sea, en otras palabras, hermano, el maná dejó de caer del cielo. ¿Sabe por qué dejó caer del cielo el maná? Porque ellos estaban ya a punto de poder entrar a la tierra prometida. Estaban a punto, hermano, de poder entrar a la tierra prometida. Y cuando usted y yo, hermano, vamos a entrar a la tierra prometida, entonces es que Dios nos va a dar cosas nuevas. Dios, hermano, nos va a dar cosas diferentes a nosotros. Pero cuando ya estamos a punto de poder entrar, hermano, a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor, hermano, que al día siguiente ellos comieron del fruto de la tierra que había allá en Canaán. Y dice la palabra que ahí cesó el maná. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando entonces, hermano? Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios le dijo a Moisés, yo le voy a hacer llover maná del cielo. Lo leímos. Y dice la palabra que cayó maná del cielo. Aunque el pueblo murmurara, aunque el pueblo, hermano, ya no quisiera comer más maná, dijo Dios, yo le voy a mandar maná del cielo. En otras palabras, que aunque usted y yo, hermano, no queramos escuchar la palabra del Señor, Dios, hermano, siempre va a mandar su palabra. Sea que usted la quiera oír, o sea que usted y yo no la queramos escuchar, pero Dios va a mandar su palabra, hermano, para enseñarnos y para corregirnos. A veces ese maná tan duro, hermano, nosotros no lo queremos escuchar en iglesia, pero Dios nos habla a través de una página. A veces nosotros lo escuchamos a través de la radio. A veces, hermano, nosotros lo escuchamos por donde sea, hermano. Y a veces queremos, hermano, ya no comer de ese maná. A veces, hermano, queremos oír, hermano, que las cosas están bien cuando no estamos bien. Eso es lo que a veces nosotros queremos. Queremos cambiar, hermano, otro tipo de comida. Ya, ya no quiero ese alimento. Y el pueblo se aburrió, hermano. Yo espero que ustedes no se aburran. 40 años comiendo, hermano, aleluya, puro maná. ¿Cuántos años tiene usted? 20 años. Cuando tenga 60 años, seguirá comiendo esa palabra dura. Esa palabra que nos cambia. Esa palabra, hermano, que nos quiere llevar allá al cielo, hermano. Pero hoy muchos, hermano, se han desviado del camino de Dios. ¿Saben por qué? Porque quieren oír otro tipo de palabra. Se ha perdido el amor. El amor no se ha perdido, hermano. La palabra, hermano, se hace llegar a los corazones con amor. El amor, hermano, aleluya, hablando sabiamente, corrigiendo, hermano, como tiene que ser. Pero eso no quiere decir que el amor se ha perdido. No, hermano. Y dice la palabra del Señor, aleluya, de que cuando llegaron ahí, al punto de poder entrar, hermano, a la tierra de Canaán, cesó el maná y comenzaron a comer de los alimentos, de los frutos que habían allá en la tierra de Canaán. Y en base a eso, hermano, que yo estaba ahí leyendo, es por eso que yo quise ponerle como tema, no te olvides de tu maná. No te olvides. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, cuando ya Dios, hermano, nos saca a nosotros del problema. Y usted lo va a ver o lo ha visto o nosotros lo vemos, hermano. A veces vemos, hermano, hermano, que están en un problema, en una situación terrible. Tal vez el matrimonio se les está perdiendo, hermano, y vienen a los pies del Señor, hermano, y Dios recupera su matrimonio. Hermano, tal vez no tenía trabajo y Dios le da un trabajo, hermano, aleluya. En otras palabras, Dios hace el milagro. Cualquiera que sea la necesidad que usted o que yo estemos pasando o que algún hermano haya llegado a la iglesia. O sea, hermano, pero ya cuando la vida está diferente, se olvidan de su maná, se olvidan de su sustento, se olvidan, hermano, de su Dios. Nos olvidamos del maná, hermano, ¿verdad? Nos podremos nosotros olvidar, le voy a poner un ejemplo. En un momento de hambre no hay nada de comer, solo hay galletas, solo hay naranjas, solo hay, verdad, cosas que dicen nosotros. Pero bueno, no hay nada más. Tengo que comer todo lo que hay. Y al mes siguiente, hermano, aleluya, ya hay pura chuleta, hay, verdad, lo que le gusta, la carne. Y es cuando estamos comiendo muy bien, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que nos olvidamos de los momentos, aleluya, donde nosotros necesitamos. Sí, hermano, cuando vamos a ver el plato sobre la mesa, vemos aquel pedazo de chuleta ahí. Vemos, hermano, aquellas porciones de pollo ahí, hermano. Vemos, hermano, aquel pescado como de 12 pulgadas ahí, hermano. ¿Y qué hacemos nosotros, verdad? Nos gozamos, nos alegramos. ¿Y qué es lo que nos olvidamos de las galletas que nos quitó el hambre? Hermano, nos olvidamos de aquellas naranjas que nos quitó el hambre. Nos olvidamos de aquel atún, hermano, que nos quitó el hambre, nos olvidamos. Y muchas veces nosotros somos así, hermano. Mientras tenemos la enfermedad, mientras tenemos el problema en el matrimonio, mientras no tenemos trabajo, mientras no tenemos dinero en el bolsillo, hermano, ahí estamos. Señor, ayúdame. Señor, yo te prometo esto. ¿Y sabe qué, hermano? Dios nos está bendiciendo. Y Dios nos bendice. Dios nos da el maná y nos está sustentando. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando ya nos salcó de ahí el Señor y nos pone al frente, hermano, aleluya, de la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, entonces nosotros nos olvidamos de lo que ya pasamos. Hoy es el tiempo de irme de viaje. Hoy es el tiempo de yo de poder disfrutar. Pero ¿y por qué no disfrutamos en aquellos momentos que estábamos ahí, hermano, y le pedíamos a Dios? No está malo que usted viaje. No está malo que usted se divierta. No está malo. Lo malo es dejar a Dios, hermano, de nosotros poder congregarnos, de nosotros poder, hermano, poder llegar a la casa del Señor y poder decir, hermano, gracias, Señor, por ese maná. Gracias por esos 40 años, aleluya, que me sustentaste en medio del desierto. Sí, hermano. 40 años fueron sustentados en el desierto por hermana. Pero mientras estaban siendo sustentados, murmuraban. Yo espero que usted no murmure de la palabra. Y lo hemos leído, hermano, por eso es que yo agarro paz en mi corazón, porque cuando Dios pone palabra en mis labios o en mi corazón, yo no le voy a agregar, no le voy a quitar. No, hermano, aquí terminamos y es lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué dice la palabra? Lo hemos leído ahí. Que el pueblo murmuró en contra de Moisés y en contra de Dios. Amén. Y dice la palabra que Dios escuchó la murmuración del pueblo. Así es. Escuchó la murmuración del pueblo. Así que yo no me preocupo de si el pueblo murmura o no murmura, hermano, este es el maná. Este es el pan, hermano, que Dios ha dado para nosotros, para que nos sustentemos. Cualquier, hermano, que sirvamos, ¿verdad, sopita? De que saliendo ahí de la puerta usted ya vuelve a tener hambre. No, hermano. Al que ese maná, hermano, no nos guste, es el que nos va a sustentar. Es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Es el que nos va a dar la fuerza, hermano, para nosotros poder seguir hacia adelante. Pero, ¿sabe qué, hermano? Ya cuando estemos a punto de entrar a la tierra prometida, no nos olvidemos de la palabra que nos ayudó. No nos olvidemos de la palabra de la corrección que el Señor nos dio. Póngase de pie, entonces, en esta hermosa noche. No te olvides de tu maná. No de tu mamá, de tu maná. ¿Amén? Ese maná, hermano, que nos sustenta. Ese maná, hermano, que nos alimenta a cada uno de nosotros. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor, hermano, por su palabra. ¿Vamos a todos dar un aplauso al Señor en esta noche? Gloria al Señor. Gracias.